En plena veda electoral, el secretario de Gobernación, el presidente de Morena y el comandante de la Guardia Nacional utilizaron recursos públicos para promocionar al presidente. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un gran gusto poderles saludar este miércoles 6 de abril del año 2022 y comenzamos con la información tan importante de este día. ¡Mexicanos! En esta ocasión les tengo la contramañanera de esta semana de la senadora Kenia López Rabadán que nuevamente despiente y exhibe al gobierno de López Obrador y aquí te lo cuento todo. Beto Alfa Noticias Antes de continuar te recuerdo darle me gusta a este video para que esta información tan importante llegue a más personas y se enteren de la realidad. Compártelo y suscríbete. Y como les estaba comentando, queridos amigos, en esta ocasión les quiero presentar la tremenda contramañanera de la senadora Kenia López Rabadán del PAN. ¡Vamos con el video! Bienvenidos, bienvenidas al Senado de la República. La reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador busca convertir a la CFE en un monopolio con el que evidentemente no se va a resolver el problema de generación suficiente de electricidad para todo nuestro país. Por el contrario, se apuesta a un retroceso, a un costo más alto y a una terrible contaminación. Legisladores, expertos, organizaciones de la sociedad civil, bueno, es más, incluso autoridades de Estados Unidos han referido que esta reforma no responde las necesidades de un presente y mucho menos de un futuro del pueblo de México. Todos, pareciera que todos se dan cuenta del error y de las consecuencias catastróficas que traerá esta reforma. Todos se dan cuenta, menos Morena. Además, con esta política energética se violan disposiciones del T-MEC al poner en riesgo la inversión de las empresas y al no generar energías limpias, un compromiso que adquirió México al firmar este convenio para la integración económica de América del Norte. El capricho presidencial ha puesto a México en el camino errado, en el camino equivocado. Sin embargo, como toda reforma es perfectible, el compromiso del bloque opositor es generar leyes que le sirvan a la ciudadanía y que tengan un impacto positivo en sus vidas. Si continúa la cerrazón de discutir la iniciativa del presidente, sólo la iniciativa del presidente, a la que, por cierto, no se le ha movido ni una coma, aquí en el Senado de la República lo dejamos desde hoy muy claro. No votaremos a favor de la reforma Bartlett, porque no beneficia el futuro del pueblo de México y claramente es contraria a los tratados internacionales. La Alianza Va por México acordó presentar una iniciativa conjunta del PAN, PRI, PRD, con una visión evidentemente de futuro, para que Morena aprenda cómo sí se pueden hacer buenas propuestas y cómo hay posibilidad de que a través de la ley se pueda avanzar. No, como están acostumbrados en este gobierno y en esta mayoría, solamente a retroceder. Los mexicanos no necesitan la imposición presidencial del se queda como está, ¿no? Incluso ya hemos escuchado esta aseveración del gobierno, del presidente, se queda como está. La verdad es que se necesita cimentar un plan que ponga a México en el centro del sector energético, que sea competitivo y en el que sea seguro invertir. Bueno, como saben, la política eléctrica se discutirá, digamos, en diferentes frentes. En el Congreso, en la Corte y en la CRE. Hoy le toca el turno al máximo tribunal del país decidir sobre el futuro del sector eléctrico. La discusión en la Corte dejará ver qué ministros defienden a México y a su Constitución y qué ministros tienen como prioridad quedar bien con el gobierno en turno. Ojalá tengan altura de miras, ojalá y honren el cargo que se les ha conferido y que antepongan la ley a los caprichos presidenciales. Quienes también deberían acatar la ley, por cierto, son los funcionarios públicos del gobierno federal. Este fin de semana y en plena veda electoral, el secretario de Gobernación, el presidente de Morena y el comandante de la Guardia Nacional utilizaron recursos públicos para promocionar al presidente, para amenazar al INE y para continuar con su arenga de la revocación de mandato, violando así la ley y la Constitución. Según datos del Secretariado Ejecutivo, este gobierno de López Obrador lleva más de 113 mil asesinatos. En promedio, para que más o menos se puedan dar una idea, mueren de forma violenta casi 3 mil mexicanos al mes. Pero pareciera que eso no le importa a Morena y a sus aliados. Lo que les importa es que el presidente concentre el poder y destruya las instituciones. Este fin de semana, Mario Delgado, Adán Augusto López y Luis Rodríguez Bucio violaron, entre otros, el artículo 35 y 134 de la Constitución y el 33 de la ley de revocación de mandato. Pero las violaciones a la ley no acaban ahí. Conforme al Código Penal y a la Ley General en materia de delitos electorales, están cometiendo peculado electoral y están haciendo uso ilícito de sus atribuciones al desviar recursos públicos para promover ilegalmente el voto para la revocación de mandato. Queda claro, pues, que son mucho peores de lo que se esperaba. Estamos ante una regresión democrática, donde los servidores públicos no sirven al pueblo de México, solo son porristas del régimen y no atienden lo realmente importante para los mexicanos. Pero desde aquí les mandamos un mensaje a los servidores públicos del régimen. Su intentona por destruir al INE no pasará. Primero agradecer a todos y a todas por su presencia el día de hoy. Y ya lo hemos dicho aquí, violan la Constitución y violan la ley. Y lo hace lo mismo el secretario de Gobernación que el titular de la Guardia Nacional. Es de verdad, es muy lamentable. Incluso, ¿no?, ocupan recursos públicos el propio presidente nacional del partido en turno. Yo les diría, lo primero es que deben de entender los señores que hoy están en el poder que son recursos de los mexicanos, que son recursos públicos, que son recursos que la gente, que el pueblo de México paga para que los servicios funcionen, para que haya seguridad, para que haya hospitales, para que haya escuelas. Que ese dinero no lo pagan los mexicanos para cumplir con los caprichos, para cumplir con la obsesión de poder que tiene este gobierno. Es muy lamentable ver al secretario de Gobernación El secretario de Gobernación debería, yo diría, es un asunto de honorabilidad, es un asunto de un buen servidor público. El secretario de Gobernación debería separarse del cargo en tanto se investiga esto que ha sucedido el fin de semana. Ya el partido, Acción Nacional, ha presentado una queja ante el INE. Esa queja debe substanciarse, debe investigarse y debe resolverse. En tanto esa queja se resuelve, el secretario de Gobernación debería separarse del encargo. Y bueno, queridos amigos, ahí lo tienen. Tremenda contramañanera de la senadora Kenia López Rabadán. Bueno, ¿y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo, ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Muchísimas gracias, viva la libertad, hasta la próxima. ¡Gracias!